Muy buenas a que recuerdas en vivo en directo de Last Day on the Earth El día de hoy como podrán comprobar estamos en la actualización 1.5 Como pueden ver ya me he hecho el A y el H de hierro culata En el día de hoy vamos a probar esto que dice en la actualización de... ¿Cómo? Ok Bien, ya valió la pena esto Nos equipamos todo Y todo esto lo destruyamos Porque realmente esto es súper fácil de conseguir Muy bien, a ver acá Aquí hay, contiene A ver, caja de armas ¡Joder! Debe esperar una ametralladora o algo Ok, esto que es Carbon, una Glock Diseño azul, te permite pintar tu moto de azul Ok Cable de aluminio Bien, bien Hasta ahorita esto está valiendo la pena Ok, esto está valiendo mucho la pena Muy bien Y creo que este territorio es sólo esto Bien, y encima se nos ha olvidado Se me ha olvidado ver esas cosas Que pueden ser de gran utilidad Hmm Es en equipo la Glock No Actualmente presciendo de esto Y de muchas otras cosas Si es necesario Bien Yo no sabía que esta actualización iba a estar tan bien Dios Ahora voy a ir a Ahora lo que vamos a hacer Hasta parecemos ladrones Con, como vamos vestidos Armas Las armas de fuego van a hacer mucho ruido Podrían llamar la atención O usarlas Por tu cuenta de riesgo Oh yeah Algo que me gustaría Es que implementaran Arcos y ballestas Es más En el esto Ellos hacen Ellos leen comentarios En Twitter En Facebook Y creo que es Por lo cual Voy a tratar de Spamearles Con unos Veinte Treinta comentarios Yo solo ¿Cómo? Voy a estar viendo un video de Youtube Mientras lo vienes Escribo Pon Put Arrows Como Se me olvidó Como se decía Arcos Soy babosa Soy babosa A ver Este da que hace Treinta Treinta y cinco O cincuenta y cinco La globo La voy a dejar acá Aquí Acá guardaba ropa Y se me olvidó Acá yo tenía ropa Madera No tengo Ah si voy a crear otro De estos Por lo cual Voy a presidir Por lo cual Voy a necesitar De esto Voy a necesitar De esto Los candados No los necesito Por ahora Ni la batería Sé que va a llegar A un punto Donde me voy a arrepentir Por esto Pero bueno Aquí voy a dejar Los cables de aluminio Y las piezas De la moto Y esto De la moto Azul Aquí voy a dejar Esto Y esto Porque realmente No los ocupo Dios mío Yo No creía Que la actualización Esta estuviera Tan Cheta O sea Lo que acabo De conseguir En un momento No es ni medio Normal Es más Voy a aprovechar Esto ¿Por qué no? Oh Muy bien Uno de carbón Uno de leñas De carbón Y uno De estos Hacedos De carbón Algo ilógico De esto Es que en teoría Esto debería ser Más carbón Pero bueno Ya lo decían Mis padres Los juegos Y las películas No tienen lógica Eso lo decían Tus padres Lo decían Aún lo dicen ¿Por qué es eso? Porque si te das cuenta La mayoría De las series De televisión Juegos Y películas No aplican La lógica En la mayoría De las cosas Como por ejemplo Una serie Que yo les recomendaría Que me gusta mucho De hundred De hundred Es lo primero Que no aplica la lógica Listo Y aquí Hacemos Esto Algo que me parece Extraño Son algunas cosas Primero Que te pidas Cinta adhesiva Además Esto de la cinta adhesiva Espero que lo quiten Porque cinta adhesiva No es lo más fácil De conseguir De este juego Por lo cual Probablemente Quiten eso De la cinta adhesiva Y le hagan Y le reconsideren Gráficamente Como se va a ver Dios mío Si es que parezco Un ladrón Mira Ahí ando Con una palanca Con una palanca Un chaleco Un pantalón Y unas botas Y me gusta Como me veo Yo sería capaz De vestir más En la vida real Alguna vez Yo me he visto Así en la vida real Dijo este sujeto Un pasito Para adelante Un pasito Para detrás Estoy trayendo Este video Porque esto Es lo principal De la actualización Y lo que más Interesa De la actualización Como que Por ejemplo Lo que más interesa Es que por la radio Algo que me gusta Mucho Es que por la radio Vos fui a decirle Mira Por tanto de algo Te voy a dar Tanto de algo Como por ejemplo Que por tanto oro Te me dé un arma O por tanto O por tanto chatarro Por tanto madera Y así Y vos puedas decir Mira Te pago tanto por esto Y el juego vaya cambiando La cantidad de cosas Que te dé O así Por X o Y cosas Voy a revisar Esto cada Hay veces Que estas cosas Tienen algo En estos lugares Esta vez no fue Yo Antes que creía Que este juego Era multiplayer En verdad Yo cuando Crasteaba cosas Por error Un momento Un momento Esto es nivel 2 Ok Pero que pasará Si hago esto Con una pared Nivel 1 Si lo hago Con una pared Nivel 1 No se me gaste El hacha A ver Tenemos aquí Una cava Muy bonita A ver Genial Genial O sea Esta actualización Va de bien En mejor Aunque algo Que es más extraño Es que El hacha Haga tan poco daño Por ejemplo Hace 10 de daño Esto hace 14 Esto hace 15 Esto hace 10 Esto hace 10 O sea ¿Por qué? ¿Por qué el hacha de hierro Hace tan poco daño? Eso Es algo que lo tendrían que cambiar Y no porque sería un arma Fácil de hacer Y de concebir No Sino Por lógica ¿Ya? Por pura lógica Wow Aprovechando Estos hermosos Y suculentos Conocimientos Vamos a ver Si no podemos ir a otra casa Destruir otra pared No sé por qué Pero presenta Que para las paredes De nivel 3 Se van a necesitar Como es que se llama Picos Y que tal vez Y solo tal vez Inventen algo Para Para que no pueda romper Las paredes Ahorita estoy Súper lejos De todo Bueno Voy a ir a mi casa Les voy a enseñar En mi casa Dios Pero que chistado Que chistado LOL XDDDD Puente en la piscina Con silicona Broma Prank Tonterías Varias Un día Yo voy a Subir un video Que va a ser Literalmente Nada Con música Que va a tener Todos los títulos En inglés No Y el video Va a durar Lo suyo Voy a dejar Grabar En mi teléfono Unos 10 15 Minutos Y voy a Empezar En inglés Diciendo New video Of opening Of 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 Games Partners Y Youtube Partners Y tonterías Varias Porque ahora Eso es lo que Llama Eso es lo que Gana El dinero En serio No me puedo creer Como esto Haga tan poco Daño Y como Una de esas 55 daño Si lógico A mi me gustaría Replicar Algunas de las armas De las De Ender O sea Unas Son más fáciles Que otras Por ejemplo Me vas a decir Tú Que dificultad Tendría yo En En Una Glock 17 O en Un machete Una Katana Un palo De hockey O en Esto O en Esto Esto A ver Esto de aquí Esto de aquí Eso lo he comprado A la ferretería De esquina A una Ferretería Varia Eso es una Tienda de armas Esto Lo puedo conseguir Puedo conseguir Los materiales Para hacerlo En una Ferretería Y puedo hacer Hasta que gire Esto de aquí En una Tienda de deportes Esto creo que también Lo venden En una tienda De deportes Pero bajo Otro nombre Aquí no es Me debo Ampliar Los cofres Ya pronto Voy a tener que Construir Más de todo Porque De todo Y bueno Aquí dejamos El video De hoy Esta es Esta es Mi casa Podemos ver Que tengo Los materiales Justos Innecesarios Pero antes De dejar El video Vamos a ver Si podemos Construir Alguna Que otra Cosa Como por Ejemplo Esto Tengo Los materiales Casi Porque La madera Se me está Haciendo También Casi Esto de aquí No vale mucho La pena Construir Yo recuerdo Que antes Yo me iba A las zonas Amarillas Y moradas Para conseguir Y rodearte A mi casa Y yo creía Que la horda De zombie No iba a pasar Con eso Pero Estaba Total Y absolutamente Acabo Que sería Increible Que me Tese En los Diseñadores Se descubriese Madera Tanto Madera Como minerales Que solo Se pudiese Encoger Con las Cosas De hierro Wow Que montón De cosas Aunque Realmente Hay cosas Que no me Gustan Mucho De este Juego Como Por ejemplo La Torre De radio No se Puede Craftear La Pala Se puede Craftear Algún Día Lo Haremos El arma Improvisada Se puede Craftear Pero no Vale la Pena ¿Por qué? No vale la Pena Porque estas Cosas Son muy Difíciles De Conseguir Pero Por ejemplo A ver La Glove No se Puede Craftear Esto Se puede Craftear Todas Las armas Corfo 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 Se Pueden Craftear Esto No se Puede Craftear Esto Tampoco Vamos A ir Diciendo Esto Tampoco Se Tampoco Aunque Creo Que esta Puede Ser Un Arma Muy Usada Acabo De Darme Cuenta De Algo Actualmente Hay Un Montón De Gente Que Anda Con Diciendo Con Los Pantalones Tácticos Y Lo De Swat Por Lo Cuál Cuando Ya Hay Gente Con El Casco De Klevlar O Ya Se Por Que Es Esto Se Puede Craftear Mientras Que El Casco De Klevlar No Se Puede Graftear Se Craftea Con Titanio Es Ilógico Pero Bueno El Helicoptero La Mina Terrestre Que No Se Para Que Voy A Que Usar Una Mina Terrestre Para Matar Un Pinche Zombie En Invasión Ajá ¿Y cuánto Ocupa La Yo Osea Esto Se Puede Craftear Gente Nivel 99 Esto Se Puede Craftear Gente Nivel 99 Youtuber Nivel 99 Dejad De Subir Videos Así Y Luego Aquí Esto No Se Puede Craftear Esto Un Momento El El Dump El Dump Y El Este Es un Francotirador Profesional Ah no Este También Es un Francotirador Bueno Bueno Aquí Dejamos El Episodio Como siempre Dile Like Comentarse Y Compartirse Se Agradece Tal 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 De Aquí En Poco Tengamos Otro Video Robando Casas Que Sería La Continuación A Este Así Que Nada Si Les Ha Gusto Darle Like Comentarte Y Compartir Se Agradece Y Chao 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 Chao